Deja que sigan hablando y no le pare Solo debe importarse que yo te ame Deja lo que es que la lengua no tiene freno Pero mientras yo más hable más nos queremos A todo el que critica un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no deba aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo queme ¡Eso! ¡Oye! No creo en arrepentirme de los hechos Dios no se equivoca Te me puse en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Saliré sobre tus vientos Solo una ráfaga al momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Trazo tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y las cosas que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó te odio ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Saliré sobre tus vientos Solo una ráfaga al momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer Trázate en vez de llegar a la calma Mejor me quedo con tu hermana Y las cosas que no puedo ver Así soy yo De piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo De piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo Así soy yo De piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Lloro, hermano, está buenísimo Y eso, Romero Que usted no viste la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo haciste? Y tú te muevas la jamé Ja, 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 ja Diós 4 1 1 2 2 2 2 Uh